¿Cuál es el tema de los boquetes? Incrementos y ajustes que nos van a permitir salir equilibrados, no estamos echando mano de la deuda porque creemos que no es el momento todavía de pensar en eso, vamos así sin deuda este año con un presupuesto muy equilibrado y vamos a manejar un presupuesto sobre todo que se reduce el gasto corriente en nómina central pero se aumenta lo que vamos a hacer, la inversión en educación, en salud y en seguridad. ¿Podría ser un año donde no se viera obra suficiente o donde los municipios de verdad se vieran desprotegidos? Yo creo que este año no, ¿por qué? Porque precisamente traemos ya ese, nos apercibimos o nos tuvimos esa previsión, perdón. Hay un mensaje donde el presidente evidentemente le habla a su electorado, a quienes votaron por él, sin embargo creo que sí falta un poco más de apertura, por ejemplo no vi un mensaje al otro poder que es el poder judicial, en este mensaje, creo que también se pierde un poco la oportunidad de ser un poco incluyentes y de llamar a la unidad. Sigue un discurso que fue muy efectivo para él en campaña, pero ojalá que ese discurso cambie los hechos con un tema más de inclusión. Por otro lado, creo que no nos equivocamos los gobernadores del centro en hacer el convenio de la región centro-occidente, porque como bien lo señalas, vemos proyectos muy importantes para el sur, y no porque no sean necesarios ni no los merezcan, creo que es positivo lo que se está pensando en el sur, y los apoyos para el norte con la franja fronteriza, con la reacción del IVA y el SR. Sin embargo, creemos que el centro es uno de los motores económicos más importantes del país, por eso va a ser fundamental.